Con la enorme popularidad alcanzada por la serie de El Juego del Calamar, alcanzó también el mundo de las criptomonedas, pues hace unos días, surgió Skid, el nombre de la serie en inglés Squid Game, una moneda virtual que serviría para acceder a un videojuego de la serie, y como en ella, ganarse una fuerte suma de dinero. La idea era que compraras estas monedas para pagar una cuota de inscripción a un juego online. Este tipo de criptomonedas son conocidas como Playtoll. Pero así como llegó la gloria, se fue, porque el precio se desplomó hasta cero, hasta no valer absolutamente nada, dejando a quienes ya habían invertido, con grandes pérdidas, ya que tampoco pudieron cambiar sus criptomonedas cuando tenían un precio alto, así que para muchos, esto se puede considerar un fraude. Sabemos que a Elon Musk le gusta la polémica y crear controversia a través de sus entrevistas y sus comentarios en Twitter, y de nueva cuenta lo volvió a hacer. Todo empezó hace unos días, cuando Beasley dijo en una entrevista que era momento de que tanto Elon Musk como Jeff Bezos dieran un paso al frente y entre ambos donaran 6 mil millones de dólares, para salvar a 42 millones de personas que se encuentran en un estado grave de inseguridad alimentaria. Este llamado a la solidaridad, hecho por Beasley no convenció del todo al fundador de Tesla y SpaceX. Bueno, tampoco se trata de donar algunos dólares, sino que a él le tocaría poner nada más y nada menos que 3 mil millones de dólares, una cantidad que la gran mayoría de los habitantes del planeta no veremos nunca. La fortuna de Musk está estimada en más de 270 mil millones de dólares, por lo que se puede considerar que aportar la cantidad solicitada por Beasley no es mucho para él. Sin embargo, Elon Musk le pidió garantías para que pudiera darle el donativo. Excelente. Hace un par de semanas, las autoridades de Michigan emitieron la declaración de estado de emergencia, en la que le pedía a los ciudadanos como medida de precaución no consumir el agua que llega a sus casas por medio de las tuberías para beber ni cocinar, lavar verduras o cepillarse los dientes. Más de 10 mil habitantes son afectados por un exceso de plomo en el vital líquido. Sin embargo, muchos consideran que la medida se ha dictado muy tarde. Pero el problema está en lo profundo, pues no es la fuente de agua la que está contaminada, sino las tuberías que la transportan, ya que éstas están hechas de plomo. ¿Qué opinas? De acuerdo con varios portales en internet y con el foro de Sabreddit titulado Marvel Studios Spoilers, Jim Carrey será el nuevo intérprete del organismo móvil, mecanizado diseñado para matar Homo Doc, el villano con la cabeza más grande de los cómics. Al profundizar la crisis económica de la nación asiática, así como admitir la producción insuficiente de granos, el líder norcoreano expone la emergencia que puede pasar el país calificándola como tensa y pide a la ciudadanía comer menos. De la misma manera, las autoridades ya habían advertido a los residentes sobre una situación económica peor que la de 1994 y 1998. Los norcoreanos exponen su sentir ante la falta de alimento y las nuevas medidas. ¿Qué opinas sobre esto? El video de un oso negro se viralizó en las redes sociales. Estaba sentado en una cocina, comiéndose una cubeta de pollo frito. Cuando John Holden salió de su casa, en Sierra Madre Los Ángeles, jamás imaginó que un ladrón entraría a robarlo. Se trataba de un oso, que se sintió atraído por el pollo frito que este hombre guardaba en su cocina. El oso fue captado en video con las garras en la masa. Lo que inició como una broma en redes sociales y generó diversas comparaciones entre logotipos de empresas, para señalar la sencillez del diseño, en la identidad de la nueva empresa de Mark Zuckerberg, hoy es una realidad legal. Se anunció la primera demanda contra Meta. Millennium Group, una agencia regional de comunicaciones y marketing digital, dijo que prevén iniciar acciones legales en Estados Unidos contra la nueva compañía del CEO de Facebook, pues aseguran que el logo que se presentó en conferencia internacional el 28 de octubre es idéntico al suyo. Viendo las comparaciones, dime, ¿tú qué opinas?